¿Qué le pareció al señor Panto Barras? Muy bien, bueno, felicidad Jenny. ¿Jenny o Jenny? Jenny. Muy bien, me gustó mucho. La música, el canto sana, el canto ayuda, el canto alegra a muchas personas y sobre todo nos alegra a los que cantamos, primero que todo, ¿verdad? Y me gusta mucho que tengas esa felicidad en escena. Eso es importante que lo tengas en toda tu vida, en toda tu vida, ya sea cantando en el baño o cantando ante un gran escenario como es este de Canal 7. Me gustó mucho la que hemos apoyado las notas de abajo. Tenés cuidado, tal vez las notas saltas en el palcete, tal vez tuviera sido mejor hacerlas con tu voz natural, porque te hubiera quedado mejor apoyada. Pero muy bien, muy bien. Felicidades por estar aquí.